¡Bebé! 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 ¡Sí, papá! ¡Sí, mamá! ¡Bebé! ¡Abre tu boca! ¡Bebecito! ¡Sí, papá! ¡Bebecito! ¡Sí, papá! ¿Comes dulces? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? Abre tu boca Voy a atraparte Bebé, te tengo Lo siento Bebecito Sí, mamá Bebecito Sí, mamá Comes galletas No, mamá Estás mintiendo No, mamá ¿Estás seguro? Sí, sí, sí ¿Estás seguro? Sí, sí, sí ¿Estás seguro? Abre tu boca Voy a atraparte Bebé Te tengo Lo siento Bebecito Sí, papá Bebecito Sí, mamá ¿Comes chocolates? No, papá ¿Estás mintiendo? No, mamá ¿Estás seguro? Sí, sí, sí ¿Estás seguro? Sí, sí, sí ¿Estás seguro? Abre tu boca Vamos a atraparte Bebé Te atrapamos Lo siento Lo siento Lo siento Mami y papi Sí, bebé Mami y papi Sí, bebé Comen helado No, bebé Están mintiendo No, bebé Están seguros Sí, sí, sí Están seguros Sí, sí, sí Están seguros Abren su boca Voy a atraparlos Mami y papi Los tengo Lo sentimos Nunca mientan Sí, bebé Nunca mientan Lo prometemos Sí, papá Bebé Bebé ¿Dónde estás? Bebecito Sí, papá ¿Comes dulces? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé Bebé ¿Dónde estás? Bebecito Sí, mamá ¿Comes galletas? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé Bebé ¿Dónde estás? Bebecito Sí, papá ¿Comes helado? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre tu boca Bebé 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 ¿Dónde estás? Bebecito Sí, mamá ¿Comes chocolates? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá ¡Abre tu boca! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? Ma Pa Beben algo Están mintiendo Abran su boca ¡Nunca mientan! ¡Sí, papá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Abre tu boca! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Abre tu boca! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, bebé! Mami y papi ¡Sí, bebé! ¿Comen helado? ¡No, bebé! Están mintiendo No, bebé Están seguros Sí, sí, sí Están seguros Sí, sí, sí Están seguros ¡Abran su boca! ¡Voy a atraparlos! ¡Mami! ¡Papi! ¡Los tengo! ¡Los sentimos! Nunca mientan Sí, bebé Nunca mientan Lo prometemos Sí, papá Bebé Bebé ¿Dónde estás? Bebecito Sí, papá ¿Comes dulces? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé 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 ¿Dónde estás? Bebecito Sí, mamá ¿Comes galletas? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre tu boca No, mamá Bebé 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 ¿Dónde estás? Bebecito Bebecito Sí, papá ¿Comes helado? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre tu boca Abre tu boca No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! ¡Shh! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mmm! ¡Mmm! Beben algo ¡Mmm! ¡Mmm! Están mintiendo ¡Mmm! ¡Mmm! Abran su boca ¡Nunca mientan! ¡Nunca mientan! ¡Nunca mientan! ¡Haz clic para suscribirte! ¡Ja, ja, ja!